Dijo Vicky, este día tan especial para los argentinos. Yo justo te conté ayer que fui a la catedral a ver un espectáculo de tango moderno. ¿Y hoy qué día es, Vicky? Y hoy es el Día Nacional del Tango. Desde 1977 se instituyó así formalmente el Día Nacional del Tango. ¿Por qué? Por dos fechas. Primero, una fecha muy polémica, que es el nacimiento de Carlos Gardel. ¿Por qué lo digo? Porque durante años se ha discutido. ¿Dónde nací? No solamente la fecha, sino el lugar de nacimiento. Habían dicho que era en Uruguay en 1887, en un momento. Pero es el 11 de diciembre de 1890, en Toulouse. Y pueden ir a la calle Jean Jorés, en el barrio de Labasto, al Museo Casa Carlos Gardel, donde ven el papel que dice que Carlos Gardel nació en Toulouse el 11 de diciembre de 1890. Así que por eso es el Día del Tango. Y también por el nacimiento de Julio de Caro en 1899. O sea, dos referentes. Dos grandes referentes. Por un lado el gran cantor del tango canción y por el otro lado director, arreglador, violinista y modernizador en una época también del tango, es que se instituyó el 11 de diciembre como Día Nacional del Tango. Tenemos para repasar un poquito de Carlos Gardel cantando. Así algún clásico, ponenme. Miren, este es un problema, lógicamente, que trae una confusión. En el Uruguay se está estudiando con profundidad este problema. Pero lo importante es remarcar que él actúa como uruguayo. Pero sus colaboradores, a través de los años, han sido casi todos uruguayos. O sea, en cualquier momento que tenía cierta... Bueno, este es Julio de Caro hablando de Carlos Gardel. Por eso... Y esta controversia con el tema de si nació en Uruguay, ¿dónde nació? Hablando... Uruguayo nació en Uruguay, pero ya está. Ya hay un papel que le dice que nació en Toulouse. Bueno, pero también había papel uruguayo. O sea... Sí. El mito de Gardel es así, querido. No, pero el papel original está acá en el Museo Casa Carlos Gardel, que es la casa que Gardel le compró a su madre con tanto esfuerzo. Pensá que Gardel vivió en conventillo. Salió bien de abajo. Y cuando ya estaba en Estados Unidos triunfando, haciendo las películas y todo, compra esa casa donde él, por supuesto, venía y se alojaba cuando venía para acá. Recuerdo que hemos tenido móvil acá en el canal. Sí, por supuesto. En la casa de Carlos Gardel, que está aquí nomás. Aquí nomás la podés visitar en Jean Joré, como dice... Ahora sí, escuchemos un poquito de Gardel. ¿Tenemos ahí algo para ver? Por una cabeza de un noble potrizo, que justo en la raza afloja al llegar, y que al regresar, parece decir, no olvides, hermano, no sabes, no hay qué hablar. Por una cabeza de un noble potrizo, que al curar sorriendo del amor que va a mi tierno, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza de un noble potrizo, que a mi tierno, quema en una hoguera todo mi amor que va a mi tierno, quema en una hoguera todo mi querer. Gardel, claro, qué lindo escuchar. Las películas de Gardel están en Cinear, les aviso, porque entran, se registran con un mail, es gratis, le dan play, es así de fácil, directamente. Y es verdad que están restauradas y están bastante bien, un montón. Recordemos que la etapa de Gardel es la última, donde ya no estaba viviendo en Argentina, pero creo que fueron seis años donde grabó todas las películas, donde grabó todas las películas. Bueno, ahora vamos a escuchar algunos tangos y después vamos a escuchar a artistas que pertenecen a otros géneros que se le animaron el tango. Ah, me gusta. Algunos con más éxito, otros con menos. Cada uno podrá tener su opinión. Vamos a empezar con un clásico. Escuchemos un poquito el clásico y después vamos con el artista que se le animó. Ya sé que estoy pianta, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao. Que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Ahí estamos escuchando, por supuesto, el tango de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, que ayer fue muy nombrado también, ¿no? Porque fue parte de la gala del Colón. Hablamos de balada para un loco, uno de los tangos más famosos, uno de los más escuchados y que elegimos siempre. Bueno, en este caso lo vamos a escuchar en una voz femenina que es para Proyecto 33. Lo grabó, y esta creo que es una versión en vivo, de Fabiana Cantillo. Nace que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao. Que un corzo de astronautas y niños con vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá a sentir, el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Ahí estamos escuchando a Fabiana Cantillo. Una versión muy linda. No la he escuchado. Sí, una versión. Aparte es un tema que siempre lo escuchamos más por hombres, no por mujeres. Fabiana Cantillo tiene un talento especial para hacer versiones de otros artistas. Recordemos los dos discos que ella hizo de temas de otros artistas fueron más escuchados y más vendidos que todos sus discos con canciones propias. De hecho, a ella un poco dice, me piden quizás... Bueno, claro, pero es una... Como autora no gusta tanto como intérprete. No gusta tanto como con intérprete. Es mucho más popular interpretando quizás canciones de otros autores que canciones propias. Pero lo hace muy bien, no hay que renegar de eso. Y, por supuesto, tiene que defender su obra y seguir componiendo. Además tiene canciones que son propias, que son himnos de cancha, por ejemplo. Sí, absolutamente. Así que cuando llegás a la cancha... Mi enfermedad, creo que. Ah, sí. Mi enfermedad. Mary Popp. Bueno, tiene sus temas... Pero digo, cuando llegás a la cancha de fútbol, ya eso, considerate popular. Obvio. Pero es verdad que también es muy escuchada si vos buscas en Spotify haciendo versiones de otros artistas. Ahora vamos a ir con un tango que tiene una historia espectacular. Porque Mariano Mores compone la música y se la da su amigo, Santos de Yépolo. Y el otro le decía que estaba escribiendo, pero nunca aparecía con nada. Y se empezó a generar como una tensión. Él no sabía si insistirle. Che, pero no me escribí la letra para el tango. Y no aparecía. Entonces, en un momento decidió soltar. Dijo, no le voy a reclamar más la letra, no le voy a decir nada, porque voy a priorizar la amistad por sobre esto. Bueno, tres años después... Ah, tres años más. Le cae con la letra y resulta ser uno. Este tangazo, escuchá. Tangazo. De 1943, uno. Ahora tenemos para recordar un momento en el que, junto a Mariano Mores, que es compositor de la música, se subió a cantar uno, Charlie García. Aplausos. 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 Somos escuelos. Aplausos. O sea, más allá de Susana, por supuesto que también es una glosa, son dos grandes. Dos grandes. Juntos. Si. No significa está bien cantado, pero bueno, es Charlie. Y le piden a la gente que cae. Mira lo que es eso. Pide Mariano More, es impresionante. ¿Es un teatro? ¿Qué hicieron los programas? ¿Susana en un teatro? ¿O era un estudio? Bueno, no, no, es... No, es un teatro. 2004. Lindo recuerdo, lindo recuerdo diferente jugando arriba del escenario. Y la cintura de Susana, que es un cosa aparte. Para participar. ¿Susana te canta también? Sí, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro. En este caso, tenemos a Julio Sosa para escuchar, mano a mano. Ahora a ver, ¿cómo se imaginan esto en la voz de un Ricardo Moyo? ¿Quedará bien? A ver. Bueno, Moyo tiene una historia con el tango, tiene un vínculo muy importante con el folclore y también con el tango. Y recordemos que su hermano, Omar Moyo, se dedica al tango. También es un cantor de tangos enorme y siempre. Pero bueno, está bueno ver un Moyo más joven. Es verdad. Más joven, pero haciendo tango. Le queda muy bien la voz del tango. Sí, es muy grave. Pero ahora que lo veo más de jovencito, es igual a Atahualpa, a su nene. Claro, ¿viste? A veces pasa eso. A veces nos pasaba con Moria cuando la vimos de chiste y decíamos, es igual a Sofía. Bueno, esto bien. Es verdad, Atahualpa es muy parecido a su papá. Y ahora vamos a escuchar, a ver, escuchemos un ratito, como dos extraños por la gata Varela. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyendo que mi salvación... Pero pará, quiero escucharlo por un artista que digas, esta no me la imaginaba. A ver, ¿quién puede ser? Karina. A ver. El corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Le queda bien, le queda bien. Ah, él canta mejor, Karina. Y cada vez que le escucho cantar un tango, me sorprende. El acompañamiento que tiene también de listo. Tranquilito Vitale, que por supuesto es anfitrión e invita a los artistas a su casa. Y él le decís, toca meta y toquita y decís, ¿cómo hace? Bueno, es maravilloso. Y en este caso, Karina, muy cómoda cantando este tangazo. La verdad me sorprendió, me encantó escuchar a Karina en esta faceta. Y bueno, ya habíamos escuchado por una cabeza, por Gardel, pero qué tal por un artista que nos dejó este año y es un metalero absoluto. Hablamos de Iorio. Por una cabeza, de un noble postrillo, que justo en la raya me afloja al llegar. Y que al regresar, parece decir, olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, petejón de un día, el día que quizá comenta y rey sueña, mujer. Esa voz cascada le queda muy bien al tango, te digo, ¿eh? Claro. También un homenaje para Iorio terminando el año, que murió sorpresivamente. Exacto. Y que ahí nos enteramos también de cómo lo quieren todos los músicos y toda la comunidad artística. Y ahora vamos con uno que se iba a llamar Siga el tango. Ajá. Pero al final se llamó Siga el baile. Claro. Lo conocemos por Alberto Castillo y los auténticos decadentes deciden hacer una versión e invitarlo y que se suba al escenario con ellos. Y esa combinación resultó esto, escuchá. Siga el baile, siga el baile. Oh, nadie se frenetí. La tumba rusa de los tres. Ay, tumba del tamborí. Ven a bailar, te llevaré en la sala. De mi ropa, fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas. Sorbellido de alegría. Siga el baile, siga el baile. Y esto del año 93. Así escuchamos a los auténticos y si las hemos bailado después durante todos los 90 en todos los carnavales carioca que hubo a partir de ese momento. Así que fue, se convirtió en un himno del carnaval carioca, siga el baile, Alberto Castillo y su colaboración con los auténticos decadentes. Lindo recuerdo, hermoso. Hermoso este repaso en el Día Nacional del Tango. Exactamente. Feliz día a todos los tangueros que están ahí del otro lado. Nosotros no vamos a hacer una pausa, ya nuestro invitado está acá. Esa. Está Pablo Cabaleiro entre nosotros, pero eso va a ocurrir después de la pausa. Ya venimos. Seguridad y escuchamos. Estuvimos con el Día Nacional del Tango. Estuvimos con el Día Nacional de Europa.